Santo Toque Espíritu Santo con fuego Toque Espíritu Santo aquí, aquí No se pinchó, toque Espíritu Santo Aquí, aquí, aquí Na, toque espirito Santo con fuego sobre esta língua Aquí, trae tu mujer a más adelante Toque Espíritu Santo, toque Espíritu Santo con fuego, con fuego, con fuego con Dios que Dios amistó con el Espíritu Santo aquí sobre esta mujer unica la la Shai de donde sus manos lleva Jesús que sus manos han combinado con señales con prodigios para Dios que Dios amistó con el Espíritu Santo